Muy buenas a todos, seguimos aquí con un poquito más de Grilla Keeper Ya nos queda poquito para poder acabar el asunto Creo que ya queda poco de DLC por descubrir De momento vamos a hacer una visita a Eurik Porque nos quedaban tres fragmentos por completar de la vidriera A ver que nos hace falta para conseguirlos Eurik, no está, de nuevo aquí, e-game Otra nota de Eurik, ok, vamos con ello Guardián, hoy me siento bastante bien Si me estás buscando, he ido a dar un paseo a la aldea de Eurik Por lo visto me gusta dejarse caer por la taberna Ok, 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 ok Vamos a la tabernita Vamos por aquí, vamos a usar esto Caballo fiambre, y aquí lo tenemos O no, tabernero, señor tabernero Por Adrik, anda Eurik por aquí O se fue hace poco, le dije que fuera a ver a Krembo Que el pobre se sentía muy solo Espero que Eurik consiga animar Oye, guardián, antes de que te vayas, me gustaría preguntarte algo ¿Se encuentra bien? Hoy lo vi un poco cabizbajo Si, está bien, es solo que estamos pensando Estamos pasando por un momento un poco complicado La aldea es un auténtico desafío Estoy de acuerdo Los habitantes de la aldea deberían llevar un mejor a la vida Tenemos que acabar con la prubeza Pero pierdo la esperanza cuando recuerdo las consecuencias Como la gran explosión Fue dura, fue dura Oh, guardián, llevas mucho rato aquí Acabo de llegar de la taberna Eh, o Adrik me dijo que ibas a hacer una visita a Crestwood Sí, un cadáver ahora, está para ti ¿Has venido con una cita? Uy, no voy a atender a nadie No, solo quería ver a Eurik Si estaba bien y esas cosas Estoy bien, tranquilo Te invito a venir a mi casa Toma algo Son tantos que no sé que voces hacer ya Gracias, aceptaré tu invitación con gusto Guardián, si me estás buscando No te estoy buscando, ya estoy aquí Volveré mañana a casa Tarea nueva Hablarle de los últimos fragmentos Vale, ya está acá Han pasado casi dos días, macho Hasta que ha vuelto el venda este Venga, hablarle de los últimos fragmentos Acerca de los últimos tres pequedas Pecados Buenas noticias, Eurik Ya está, listos los últimos tres pecados Podemos empezar a buscar los últimos fragmentos Ya, lo estás haciendo muy bien, guardián Los últimos fragmentos supongo que tocan la pereza, la lujuria y la envidia Así es Pronto dejaré de incordiarte con eso, guardián Bueno, hombre, encantado de ayudarte Pues venga, vamos a por ello Vale, vas a empezar con la pereza Cara triste, pies lentos, amargado ¿Te viene alguien así a la camente? A la camente, ojito con eso Diría que sí, hay una persona que encaja con esa descripción El astrólogo siempre está un poco triste Pues con eso debería servirnos Ok, lo que pasa es que no lo conozco tan bien Intenta hablar con él y preguntarle cómo le va Ya verás cómo te cuenta todo lo que es importante para él Tú solo tendrás que pulsar los botones correctos Improvisa Eso se me da bien Bueno, lo intentaré Ok, vale, con el astrólogo Lujuria Guardián, si esperas seducir a un hombre Tengo malas noticias para ti A ver cómo lo digo suavemente Digamos que no eres tan seductor Creo que deberías visitar a la señora Encantía Es una mujer muy guapa ¿Una mujer guapa, dices? Háblame de ella Quiero todos los detalles No hay mucho que contar Vine a la ciudad para actuar en el caballo fiambre una vez por semana Ha hecho una carrera con su voz Bueno, y con su encanto femenino Interesante ¿Y sabe bailar? No lo sé No la he visto bailar En la ciudad cuando frecuentabas las tabernas Me gustaba presumir de mi resultón espacios de baile ante las señoras Podría ofrecerles una clase de baile especial Tú serás mi compinche Preséntamela y convéncela de que se una a mí Estaré esperando cerca Vale, lo intentaré Ok, señora Comienza de que baile con Eurik Ya veremos cómo ¿Tienes alguna idea del pecado de la envidia? Encontraremos algo aquí Aquí hay una nota rara Se oculta en las sombras de la noche Mientras concibe planes secretos Interesante Me recuerda a Sierpe Ese colega Sí, sí, ya sé quién es Sierpe No te refirías a ese pez gordo del que solo ojo del mercado negro Le compré este libro a él Creo que estamos hablando de la misma persona Acabas de darme una idea de cómo engatusarlo Escribe un pequeño rumor Espera, un momento Y ya lo ha escrito, en un momento Toma, enséñale esto a él Ahí lo tenemos ¿Qué es? Es algo de que no le hará ninguna gracia Llepáselo y dile que varias personas saben lo del ladrón desconocido de la ciudad Está bien Ok Vale, tenemos tres Entonces, repasemos El día de la luna Al astrólogo La señora Encantiez El símbolo de la mujer Y luego tenemos por último Al coleguita Que estará arriba Ya me lo habré saltado Aquí Y al señor Sierpe El verde Bueno, pasa que tenemos al astrólogo Así que hablemos con él Hola, joven amigo Qué pedazo de día tenemos hoy Llevamos tiempo sin sentirnos tan vivos Mi hija está un poco preocupada por el asunto romántico ese Entiendo Ha decidido ayudar a mi amigo a reparar el faro Es mucho trabajo, pero me gusta hacer ayuda Ok Uh, mira, tengo fragmentos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahora que lo mencionas Como siempre, no voy a llegar Ojo, vale, pues ya está Eso es bastante breve De verdad que Siempre es así Allá por la noche Hubo una invasión de ratas Se comieron casi toda mi comida Y tengo unas punzadas horribles en la espalda Creo que me dio un tirón Hoy he querido dormir algo más Pero no me puede relajar Gracias a la hermosa Al menos podré dormir bien una temporada Dime, ¿quién es el guardián? No, solo me aseguro de que todo vaya bien Sí, estoy bien ¿Bien? Dice, sí estoy bien Siempre pregunta Claro, los amigos están para así Ojo, ¿en ese caso cómo estás? Pues no me puedo quejar, astrólogo Supongo Bueno, será mejor que me vaya Sí, sí, claro Esto me alegra de haberte visto Fíguate, amigos Y pasamos a la segunda La señora Encantíaz Que aquí la tenemos ¡Guau, querido! ¿Y qué puedo ayudarte? ¡Uuuh! Tengo un par de preguntas Intentar hacer planes de baile A ver, tengo un par de preguntas No tengo más preguntas Señoría Bueno, pues a lo mejor lo del baile Señora Encantíaz Me gustaría pedirte Oh, sí ¿Qué puedo hacer por ti, guardián? ¿No parece que sea un día precioso? Iba a sugerirte De una forma de desarrollar Tus habilidades artísticas ¿Cómo? Conozco a alguien Que podría enseñarte a bailar Para que puedas moverte Grácilmente En tus actuaciones Sobre el escenario Pues la verdad es que Es un gran interesante Siempre he fantaseado Con la iglesia De que más Siempre Siempre he fantaseado Con la idea De que más y más gente Consiga apartar Los ojos de mi belleza Gordián Espero que Espero que De verdad conozcas A un bailarín Con experiencia Ahí lo tenemos Claro que sí Es un buen amigo De la ciudad Es bastante guapete Y baila muy bien Hola Señora Encantíaz Me llamo Ebrick Oh, hola Para Hombre No, soy tan encantadora Soy un experto En bailes sensuales ¿Me permitirías enseñarte? En bailes sensuales Ojo, Enya Un tango ahí Tan Así 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 Impresionante ¡Ole! Fragmento ganado De lujuria Uh, ha sido maravilloso Gracias por la clase He aprendido mucho Siempre a tu servicio Señora Encantíaz ¡Ole! ¡Vámonos! Ya tenemos dos A por el tercero Y por último Vamos con el señor Serpiente ¡Ole! Los rumores Siempre ¿Sabes que Con rumores Sobre lo que Ha pasado Recientemente En la ciudad ¿De qué Estás hablando? Seguramente Has oído hablar Del reciente robo De una gran Suma de dinero Que ha sufrido El obispo Pues no Cuéntamelo todo Toma esto Le damos el papelito ¿Le damos el rumor? Entonces tú no puedes Ser sospechoso Porque tienes Una coartada Eso significa Que hay alguien En la ciudad Que ha superado Tus habilidades Un ladrón Que no deja pistas Eso es cierto Y tanto Además la historia Está sonando No solo por la ciudad Sino también Por la aldea Eso no es bueno ¡Ole! Fragmento cargado De no sé qué De envidia Pues no vale Ya veremos Qué mejor reputación Voy para abajo ¡Furska! Ya está Eurik Conseguí cargar El resto de los fragmentos Gracias, Guardia Acabemos con lo que empezamos Venga Igual que antes Tú te sientas Y yo lo pongo en marcha Venga Se sienta Pim, pam, pum Fursky, fru A la de tres Vale Ahí le chuflamos Lo que haya que chuflarle ¿Cómo? ¿Cómo te sientes? Es extraño Me siento muy liviado Por dentro Liviano Creo que ponía Pero al mismo tiempo Es como si acabamos De borrar una parte de mí Gracias, Guardián Por todo lo que has hecho por mí Necesito un tipo Para descansar Y pensar En lo que haré Ahora Espero Que esté bien Ya ha pasado un día Veremos a ver Qué nos dice Eurik Ok Vale Preguntarle cómo se siente ¿Cómo te encuentras? Hoy me siento genial Gracias Ayer me quedé mal Un cuerpo Pero por suerte Fue temporal ¿Y qué vas a hacer ahora? La verdad es que aún no lo he decidido Me gustaría viajar por el mundo Y ver el mundo Y buscar cosas de mundo Sí Creo que eso es lo que voy a hacer Creo que esta noche Iré a dar un paseíto por la aldea Y uno de estos días Empezaré a hacer las maletas Bueno, pues espero que encuentre lo que buscas Bueno, pues ya estaría Así que vamos a la iglesia Vamos a colocar los tefragmentos Que nos quedan Y veremos a ver Qué descubrimos Qué secretos habrá A ver Pereza Envidia Lujuria Vale Pereza Ok La pereza De no hacer nada De la ira Ya lo vimos Esperaré por hacer un repaso Fudioso Porque se le quema la casa De la envidia Más que Tan que me había la carita Colega De la gula Te vas a comer Todo lo de él Con gusarapos y todo De la lujuria Anda Mira la casa A la que vas Ay bandido Como te lo vas a pasar Y la soberbia Porque yo me creo Más que nadie Y le está Mira el rey Ahí poniéndole Y ya está Pues ya estaría Vale Me he ido a dormir Y según Me he levantado Dice Bueno guardián Aquí estamos Deja de hacer el tonto Cógelo Vamos a demostrarles Cómo se hacen las cosas En la aldea ¿Oradric Kerbock? ¿Qué está pasando? Míralo Se está haciendo el tonto Kerbock Espera Guardián Tienes que venir Con nosotros Ha ocurrido algo En la aldea No Algo No ¿Cómo? Menudo fado Loco No Esto es una auténtica Locura Semejante a todo Vandalismo En la aldea Un chaval Que ha reventado La mesa Y mira el caos En mi jardín ¿Está todo así? Mi torno de alfarero Está destrozado ¿Qué voy a hacer ahora? Aldeanos Por favor Calmaos Antes de nada Hay que arreglarlo todo Deberíamos haber visto Cómo está mi casa Mis ojos no daban crédito Kerbock Por favor Espera Pero ¿Qué está pasando? Loco Nunca mejor dicho Yo no tú mismo Es que tienes Al lado A ver Es que tienes al lado A Bernard El sereno de la aldea Este Le han dado una paliza Por lo que se ve Él y Yurik Han destruido la aldea Por completo ¿Cómo? Y ni te imaginas Por lo que estoy pasando En mi casa Y Yurik y yo Tuvemos una buena charla Ola que se han emborrachado Loco Buenas unas cuantas Demasiadas Pero después de nuestro Enfermo feste Alcasa Pregúntale a mi mujer Si Y deja de gritar así La cabeza me está matando ¿Me estás diciendo Que todo esto lo hizo Yurik solo? No tengo ni idea De lo que pasó Ya te dije Todo lo que sé Pero si parecía Una persona De lo más culticibilizada Maldita sea Lucas me habría pasado Por la cabeza Algo así Qué pesadilla Y qué conveniente Es que Yurik Haya desaparecido ¿Alguien me va a explicar De quién va a arreglar Todo esto? Según nuestra ley Reguladora Del traspaso De responsabilidad criminal Uno de los parientes De Yurik Se hará responsable De las fechorías De su familiar Y si no tuviera familiares En caso de no existir Ningún familiar La responsabilidad Pasaría a sus amigos Más cercanos El caso es Pringada Supongo que eso va por mí Genial Ya he encontrado Su cabeza de turco Acabamos de encontrar Al hombre Que lo arreglará todo ¿Verdad, guardián? Supongo Queridos aldeanos Una vez más Debo pediros Que guardéis la calma La situación Ya está bajo control Con la ayuda del guardián Lo repararemos todo Ya podéis iros Y tú, guardián Ven aquí Tenemos que hablar Del trabajo que nos espera Hablar de la situación Con las propiedades dañadas Ok Valga, mira Que salía en un momento ¿No? ¿Tú? Acerca de lo que pasó En la aldea Eh, guardi ¿Qué significa todo esto? No hay nada personal, guardián Solo intentamos cumplir la ley Soy el responsable De la prosperidad De la aldea Solo quiero que los aldeanos Se sientan seguros Y todo iba bien Por otra parte Podríamos haber sido Mucho peor Los aldeanos Suelen exagerar De vez en cuando En cualquier caso Tú eres un tipo hábil No debería suponerte Mucho problema Hacer algunas reparaciones Por aquí Y por allá Bueno Aún no he podido Evaluar los daños Te aseguro que no es tanto Lo que tienes que hacer Es fácil Entrar y salir Cosa de 20 minutillos ¿Y de qué tarea Ocuparme primero? Esa es la actitud Lo primero, lo primero Te aconsejo que vayas a ver A Kirmus Él es el que más se quejó Así que en teoría Es quien se llevó La peor parte Ah Y si podías arreglar Esa mesa rota De seguro Echaría para atrás A la clientela Vale O sea que El otro le ha dado Por emborracharse Y ha destrozado todo Muy bien Muy fresquito Muy rico Y ahora necesito Un montón de cosas Para ir reparando Vale Bien 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 Pues a reparar Se ha dicho Ayuda a los soldados A reparar A ver Que el voz Vamos a ver ¿Qué te ha pasado? Guardian Por fin has venido ¿Puedes arreglarme el baño? Le han arrancado la puerta Por Dios Ahora apuesta al baño Loco Yo no lo aguanto más Ando por mil a la hora De arreglarlo yo mismo A la ayudante Espera un momento Yo me ocuparé de todo Tranquilo Arreglaremos la puerta Vale Caja de herramientas Cuatro clavos Y tableros A ver Vamos a empezar por partes ¿Vale? Porque Madre mía La que se ha liado aquí Aquí hay algo más que reparar No, no Solo la mesa ¿Qué haces de la puta que ha echado ahí? Vale Vamos a arreglar la mesa Venga Pum 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 Me he traído un montón de materiales Para arreglar cosas Vale Perfecto Reparar la mesa Ok Vamos afuera Porque es que Claro El tío la ha liado aquí Parda que no vea ¿Sabes? A ver Había esto No sé si me llegará Pero yo creo que sí Que le podemos dar Un apañito a esto Sí Perfecto Voy a meternos lo justo y necesario Vale Hasta ahí bien hecho A ver Venimos por aquí Vamos aquí al colega La puerta del baño Creo que también tengo lo necesario Pero claro Es que mete tú a saber Porque como la ha liado este tanto Que lo curute La puerta del baño Uff Dos tablones Vale Ahora sí Venga Reparamos la puerta del baño Pero bueno La que nos ha liado el colega ¿Eh? Ok Consigue las siguientes tareas Perfecto A ver Siguientes tareas Vale Ya le he arreglado eso Vale Ya ha quedado satisfecho Perfecto Ahora voy a ayudar a Adam Le ha pasado algo A su torno de alfarero Por cierto Seguramente habrás visto Una cesta de huevos Al este de la aldea En resumen Que En resumen La han tirado Sería un detalle Que también lo arreglas Es eso Ok Sí Y ayuda también al apicultor Con las colmenas Está bien Voy Vale Tres cosillas más Alfarero, apicultor Y cesta de huevos Vamos con ello Ok Hola Adam Vengo a repararte esto Eh Acerca de los daños ¿Qué ha pasado? Mira Mi bebé se ha roto ¿Qué voy a hacer ahora? La alfarería Es lo que Ha sentido mi vida Porque no habla también De mi principal fuente de ingresos Vale Que nosotros nos encargamos Crack Tranquilo Repara Uff Tengo de todo Menos mal Me he venido con un puñado de materiales O sea que sin problemas Ok Vale Listo Huevos y apicultor A ver apicultor ¿A ti qué te hace falta? Dice Guardián ¿Has sacado alguna de mis colmenas? Este comportamiento hacia las abejas Es inaceptable Lamento tu pérdida ¿Puedo hacer algo por ellas? Lo dudo Aunque si pudiera reparar las colmenas De las abejas Nuevas Podrían hacer un hogar ahí Cuenta con ello Vale ¿Y qué necesito para esto? 5 abejas ¡Loco! No Vale Tengo 10 abejas O sea 10 ¿Te puedo comprar las abejas? Así entre tú y yo Sin que se entere nadie ¡Vámonos! 10 abejas necesitamos 10 abejas ¡Ole! Venga Si al final te vas a hacer rico Vamos A mi costa Eso sí Vamos 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 Ok Y esto por aquí ¡Vámonos! Lo tenemos Vamos a por lo otro Y a reparar la cesta de los huevos Bueno 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 ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? A por más tareas A por más tareas Más tareas Más tareas Venga ¿Qué más hay que reparar? ¿He ayudado a los aldeanos? Muy bien Ya no puede quedar gran cosa Espero Espero que no hayas acabado demasiado agotado Estoy bien Más Estupendo Tu próxima tarea Se va a reparar el farol Que está junto a la casa del granjero Vale El granjero Ya sé dónde está Ah Por lo visto Rosa Ha tenido problema con su vaca Espero que puedas ayudarla Vale Granjero Y la vaca de Rosa La vaca que ríe Venga Vamos con ello A ver ¿Qué le ha pasado a la vaca? Rosa Hola Adri Que no se me va a preguntar por tu vaca Ay Guardián Esto es una pesadilla Estoy muy asustada Alguien ha pintado nuestra vaca más sensible Ahora está tan estresada Que no me deja ordeñarla La ha pintado en plan carabela ¿No? Ok Vale Por favor Lavarlo lo antes posible Vale Pues tengo que pasar Estoy listo para lavar la vaca Uh ¿Cuatro de qué? ¿Qué es esto? Ceniza Ah Que tengo que traer ceniza No me tendrás tu ceniza ¿No? Vale Pues vamos a traer ceniza Toma La ceniza Con agua y ceniza Pero vágame Ahí la tiene ya comiendo y rumiando Perfectísimo Gracias Nos ha salvado Perfecto Vale Ok Creo que Ya está Muy relajadísima Me caso Relajadísima Vale ¿Y ahora qué? La vaca y el farol están bien Ok Buen trabajo Eso significa que hemos ayudado a todos los aldeanos Ya solo creo que hay que limpiar los tropicios Que de aquí y allá Eso sí Nos han hecho ya Claro Que ya lo hemos hecho Ok Hay un montón de basura cerca de la frontera sur Por la ciudad Por favor Límpialo todo Antes de que empiece a asustar a la gente Que quiera visitar la aldea La zona sur Creo que eso es todo Vale Entendido Ok Pues vamos a terminar de limpiar la zona sur Vale Una puerta loco La del baño Parece la puerta del baño de Crebol Tiene algo escrito La ciudad se puede ir al tuétano Que idiota Será la letra de Eurik Nunca ha sido una joya de compañía Pero tenía la impresión de que estaba mejorando ¿Qué le habrá pasado? ¿Será un efecto secundario del tratamiento? Claro Se supone que le curamos Entonces todas estas cosas no debería hacerlas Listo Ya lo tenemos Ya he reparado todo Supongo que hemos terminado ¿No? Los aldeanos te agradecen de corazón La ayuda de la guardián He devuelto el orden Y la paz a la aldea Y eso No hay oro Que lo pague Es un placer ayudar Ah Casi se me olvido Tres Te estaba buscando Y me ha pedido Que fueras a verlo ¿Quién era? ¿Tres? ¿También le han roto algo en su casa? Poca cosa Lo que pasa Es que quiere hablar de negocios contigo Aquí te tengo tres Cuéntame Pregunta por lo del negocio Tres Que es como free en inglés De árbol y tal Y esas cosas Pero mezclado Sí, quería darte las gracias Por ayudar a la aldea Admiro que la gente Que ayuda al prójimo Sin esperar nada a cambio No es para tanto, hombre No digo en serio Yo aprecio mucho Lo que has hecho Por todos nosotros Justo cuando más Lo necesitábamos Tengo un regalito para ti Espero que te guste Gracias No, gracias a ti Plano de naranja picante Pero, ¿qué no? Va animado un planito Perfecto Por cierto, el tres este No Y sonriente también quiere algo ¿Cómo no? ¿Qué ha pasado? Sonriente Oye, guardián ¿Cómo es que está todo tan tranquilo de repente? ¿Dónde está todo el ruido y la diversión? ¿Y Eurik? Bueno Hubo algunas problemillas Déjame adivinar ¿La fastidió y salió por patas sin despedirse siquiera? ¿Cómo lo sabías? Ah, ¿y cómo lo llamáis vosotros a eso? Ah, sí Intuición Escucha sonriente Escucha sonriente He estado pensando en lo que te pasó Me gustaría ayudarte con tu situación Sabes que no puedes quedarte aquí para siempre Eso está claro Pero tampoco tengo motivos para hacer otra cosa Mírame Estoy hecho un maestro de la desocupación Parece que la parte del libro que falta Es la única que puede responder a tus preguntas Y el único que sabe algo del tema Es Sierpe, ¿no? ¿Guardián? ¿Me oyes? ¿Oh? ¿La parte del diario perdido? Ah No creo que le haga daño a nadie Si intento sacarle algo de información a Sierpe Claro, adelante, guardián Puedes hacerlo Vale Pregunta por la desaparición de Eurik Sonriente Y justo antes de la desaparición Oí unos gritos que provenían de su cuarto ¿Y qué oíste? Ah No se distinguía muy bien No dejaba de pedirle a alguien que volviera También dijo algo sobre la soledad Y que se había perdido Puede que solo fuese una pesadilla ¿Cómo es que no me contaste esto antes? Porque no habría de hacerlo O sea, ¿por qué habría de hacerlo? No sabía que sería tan importante para ti Qué lástima Me temo que todo esto es culpa del tratamiento Gracias, sonriente Y ya estaría Aquí no ha vuelto, ¿no? No, por si acaso Vale, pues hay que hablar con Sierpe Señor serpiente Bueno, pues aquí tenemos a Sierpe Cuéntame algo Pregúntale por el libro del guardián Sierpe, ¿me puedes contar lo que sabes Sobre el libro del guardián? ¿Por qué todo el mundo está interesado en este libro de repente? Está bien, escucha En los tiempos del tercer guardián Las historias acerca de su talento Se contaban a lo largo de Yancho Los tiempos del mercado negro Estaban especialmente interesados en sus logros Y ese cacharro suyo de las almas No era una excepción Cuando el tercer guardián se marchó Hicieron una oferta para vender su libro El vendedor quiso permanecer en el anonimato Pero por lo que trató A ver, por lo que el trato Se cerró en una de las alas más oscuras de la mazmorra Según las historias de las personas Que participaron en este trato Casi se le caen los ojos Metafóricamente hablando, claro Fue al ver una figura Que estaba a día de hoy Nadie sabe de quién se trataba Esa cosa saltó sobre la caja Dejó el libro Dijo que contenía Todo salvo información personal Cogió el dinero y se fue saltando Así que ahí fue donde conseguiste el dinero Para el alcohol ¿Eh, Gary? ¿Y qué pasó con el libro? ¿Qué pasó? Que acabó resultando completamente inútil Estaba incompleto Faltaban los planos de los mecanismos importantes Por eso nadie podía usarlo Ese libro aún Seguiría cogiendo polvo en un almacén De no sé Por un tipo loco de ojos llameantes Que quería encontrarlo desesperadamente Acordé vendérselo Por una ingente cantidad de dinero Por ver si colaba ¿Y sabes qué? Que lo compró Me parece que Gary podría saber algo De la parte del libro que falta Bueno, dudo que sepa nada De la memoria que tiene Me pregunto cómo está conectado siquiera Vale, vale Pues vamos a hablar con Gary Gary, Gary, Gary Cuéntanos lo que sabes, muchacho Gary, desembucha Preguntarle por la parte perdida del libro Gary ¿Sabes dónde está Dónde podría estar la parte perdida del libro del guardián? ¿Qué parte perdida? Ah, claro Que tú no recuerdas nada Efectivamente No recuerdo nada Tengo amnesia ¿Te suena? Acabo de tener una idea de bombero ¿Qué demonios? Voy a probar Oye He perdido un anillo Por aquí Creo que podría haberse ido rodando Hasta detrás de tu caja ¿Te importa si has hecho un vistazo ahí? Claro Sin problemas Vale Miramos detrás de la caja ¿Cómo es que la había encontrado esto aquí aún? Parte perdida del libro del guardián Ojo Creo que deberías enseñarle esto a Sonriente Vamos ¿Cómo es que tenemos aquí la paracea? Todo El santo crial ¿Por qué estás tan entusiasmado? Porque he conseguido encontrar la parte que falta del libro Y contenido información sobre ti Eso es genial Una incertidumbre menos en mi vida Básicamente eras un muchacho de 18 años Que sufría una enfermedad grave Intentando curarte en estas mesas de trabajo Pero algo salió mal y terminaron con un cuerpo sin alma Y algo más Todo lo que quedó de su alma Al parecer Tú eres todo lo que queda de ese joven Sí Ya veo Soy una especie de entidad residual Pero no soy esa persona Ahora entiendo por qué el antiguo guardián me trataba así Pero sigues siendo... No te preocupes Me da igual ¿Qué quieres que haga? ¿Sentarme y llorar porque la vida me ha tratado mal? Ya no hay ningún tipo de conexión entre el tipo ese que murió y yo Ya no Ahora todo tiene sentido Gracias por esto, guardián ¿Y qué vas a hacer ahora? Bueno, ya sabes No me puedo quedar aquí eternamente Por mucho que... Que sea media alma Me acabaré descomponiendo igual Pero bueno Como no lo hemos pasado bien juntos ¿Qué te parece ayudarme a cumplir mi último deseo? ¿De qué estaríamos hablando? ¿Podrías enviarme a través del portal? ¿Seguro que eso es lo que quieres? Sí, claro Mira, el tiempo pasará Tú te irás de este lugar ¿Y qué haré yo después? ¿Sentarme aquí mientras miro como bebe Gary? Antes de eso Solo me queda esperar hasta desaparecer por completo Entiendo tu racionamiento Venga, vale, te ayudaré Vale, ¿qué tenemos que hacer? Vale, ya está todo listo para tu partida Perfecto, tenemos todo listo ya Todo hecho, todo gestionado Sonriente, puedes cambiar de opinión en cualquier momento ¿Qué va? Estoy completamente seguro Ojo, que viene Gary ¿Eh? ¿Qué sucede por aquí? Sonriente ha decidido marcharse Oh, eso es genial Ya era hora Por fin volver a reinar la paz por aquí Como antes Gary, no debías hablar así Y mucho menos delante de él Tranquilo, guardián No pasa nada Al menos dejaré de ver a este molesto cara dura Todo el tiempo Menos bromas con eso Ya basta chicos ¿Estás listo? No tienen ni que preguntarlo Dale En fin No he ido muy lejos Ni he visto gran cosa Pero me lo pasé bien contigo Chicos Espero que algún día Nuestras almas se vuelvan A encontrar Adiós Vale Enchufa la máquina Y para adentro Oh Así que así es como se van volando ¡Qué preciosidad! Bueno Pues yo diría que hasta aquí el DLC de las almas Yo diría que ya está completo No nos queda nada por completar La caja vacía Le recordaremos a todo Alguna cosilla por construir Aquí O eso Y ya está O sea, no hay mucho más Se acabó el DLC No tenemos más misiones Por si acaso Compruebo Vale Ya no hay más misiones Con lo cual Hasta aquí ha concluido Nuestro DLC de las almas De Souls Así que bueno Si os ha gustado Y queréis que juguemos La historia completa Hay dos DLCs más Que salieron antiguamente ¿Vale? Uno juego de Tronos Y otro de Stranger Things Si queréis que lo juguemos Y o que empecemos La historia desde el principio Con todos los DLCs Yo quitaría la parte De esta de las almas Que ya la hemos hecho Y nos centraríamos en los otros Y bueno Pues si queréis ver todo eso En el canal Muchos liketes No sé Que este vídeo Llegue a por lo menos Treinta Si llega a treinta Me instalo los otros dos DLCs Y le damos cañita Y lo vemos desde el principio Ya con todos los DLCs a tope Si no Pues nos vemos con más Adiós ¡Chau!